Música Entonces, ¿qué pasa? Te dicen, 20 minutos y si no te sacamos. Sí, sí, 20 minutos y si no te sacamos. Y de hecho, tenemos material de eso, que me gustaría que la gente lo viera. Ah, la corriente no lo deja avanzar. O sea, entró una corriente muy difícil, no lo está dejando avanzar. Le costaría tres o cuatro horas llegar a un punto en donde la corriente lo puede empezar a favorecer. Está cansado, siente que se va a calabrar, ya le empezó a dar frío y ya se dio cuenta de que no está avanzando. Entonces, solo nos queda esperar a que él diga lo que se tenga que hacer, que él decida si quiere seguir mandando, si quiere parar. Pero mientras, aquí estamos echándole porras. ¿Tu esposa cómo se comunicaba contigo? Bueno, el barco realmente de la distancia del barco al mar es un metro y medio. Entonces, verbalmente me decía, ¿sabes qué? Echele ganas, vamos a decir. Pero, lamentablemente, bueno, yo ya estaba mentalmente muy mal, físicamente muy mal. Y cuando a mí me dicen eso, me dice mi entrenador Alejandro Guevara, lo que tenemos que hacer es apretar el paso. Es un sprint. Y él me preguntaba, ¿de cuánto? Me dijo, de lo que sea, de lo que tenga que ser esta salida de la marea, la corriente, perdón. Perfecto. Cinco horas después de sprint, fue un sprint de cinco horas, salgo a la corriente. Pero todavía no llegaba yo, todavía me faltaba. Entonces, a las 15 horas. Llevabas 15 horas. A las 15 horas. Todavía faltaban dos horas. Sí, sí. Y a las 15 horas me dicen, ya saliste de la corriente, ya puedes nadar un poco más despacio, ya nada más es cuestión de llegar. Y le dije, sí, el único problema es que ya no tengo nada, ya no tengo oxígeno, ya me dolían los pulmones de tanto bombear, mi corazón tanto bombear. ¿Qué vestido llevabas? Yo llevo nada más un traje, una truza. No llevas ningún tipo de protección. Nada. Nada, nada. Es una truza. Y lo que sí llevas es, tú puedes escoger qué tipo de recubrimiento te quieres poner, pero no por el frío, sino para que la sal no te carcoma la piel, porque la sal te empieza a cocinar la piel. Y más que nada las axilas, el cuello, las ingles, ¿no? Entonces, yo utilicé pasta del azar, que es como lo que utilizan para los bebés y todo eso, y me embarré todo de eso. No puedes utilizar productos que te impidan el frío, porque parte del reto es eso. Tu cuerpo tiene que percibir el frío a todo lo que da. Entonces, son productos que permiten que el frío pase, pero no te permiten que la sal te carcoma. Sin embargo, el mar de Dover es, híjole, súper salado, más salado que aquí en México, algo que no tenemos contemplado. Y a las cuatro o cinco horas ya no tenía yo la pasta. O sea, ya sí tenía en partes, pero la gran mayoría ya se me había ido, ¿no? Ni modo, se veía que nada recién. ¿Te ganas de hacer del baño? Sí, sí, claro, sí, sí, te da, digo, te da ganas de vivir, nada más, ¿no? Y haces, o sea, haces y continúas, ¿no? Sí, claro. Pero realmente no te da ganas de hacer más, porque tu cuerpo está en un estado de supervivencia. Entonces, todo lo que tienes dentro lo absorbe. O sea, no deja que nada se salga. Bueno, faltaban dos horas y treinta y... Ocho minutos. Ocho minutos. Así es. Y yo, la verdad, híjole, ya estaba yo. Les comento que hubo un punto en el que empecé a volver loco. Verdaderamente me empecé a volver loco. O sea, yo ya, digo, estamos hablando que era la madrugada, eran las una y media de la mañana más o menos, y ya llevaba yo quince horas, no se ve nada, había un faro a lo lejos que me trastocaba el cerebro, porque yo quería llegar al faro y nunca llegaba al faro. Entonces, tu visión periférica se empieza a perder, empiezas a alucinar cosas, empiezas a ver cosas que se acercan, que llegan, que es escuchar voces. Entonces, todos tus pensamientos positivos que tenías, que te echaste durante todo el periodo, se esfuman. Y cuando yo realmente ya, yo creo que ellos lo notaron arriba. O sea, yo seguía nadando, pero ya estaba yo muy descompuesto. Cuando ellos lo notan, es cuando mi esposa se le ocurre, dice, ¿sabes qué? Voy a hacer algo, tengo que hacer algo. Mi esposa siempre me gritó, siempre estuvo ahí para mí. Ella siempre, digo, iba mi hermano, iba mi entrenador, mi equipo, todo eso, pero el hecho de tener a tu esposa ahí, y además, como mujer, en lugar de doblegarse, de volverse cada vez más fuerte, pues me impulsaba, ¿no? Y de repente ella saca la tablet con la foto de mis hijos, la pone en la borda, y cada vez que yo salí a respirar, pues los veía. Entonces, digo, mis hijos en México, estaban ahí, aunque estaban en México, estaban ahí. Y en algún punto sacó el celular, le habló a mi hijo en México, puso el altavoz, y yo no distinguía lo que decía, pero escuchaba el timbre de mi hijo, tiene cinco años, su vocecita lo escuchaba, ¿no? Y escuchaba que mi esposa decía, te está hablando tu hijo, y mi otro hijo que es bebé, tiene dos años, tu hijo también te está gritando, te está aquí, te está... Entonces, de alguna manera, tu cuerpo, tu fe en Dios también, renace, y empezá a darle, empezá a darle. Es un mensaje con todo mi corazón, estoy súper orgullosa de ti, de ser tu esposa, de acompañarte, de ver lo que estás logrando. No pude haber escutido un hombre mejor para compartir mi vida más. Te amo. Pero... La foto era la inspiración. La foto, la voz. Que te faltaba. Todo eso era un drama, fue un dramático, o sea, la verdad es que yo veía en el rostro de mi equipo... ¿Lloraba tu esposa? No, 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 no lloraba, yo creo que se estaba muriendo de ganas de llorar, pero yo creo que se aguantaba. ¿Del rostro? Sí, sí, ahí tenemos un video donde se le ven los ojos lagrimosos, pero antes de subirse al barco, todos quedamos muy claros que pase lo que pase, porque también había la posibilidad de que yo no regresara, o sea, podía yo morir ahí. Una semana antes murió una mujer. Entonces, pasa lo que pasa, había que tener integridad y fortaleza, porque en caso de emergencia es lo que necesitas, fortaleza. Entonces, mi esposa me gritaba, se desvivía por gritarme, en algún punto mi entrenador también, mi entrenador me regañaba, órale, échale, caramba, mi hermano gritando, todos, o sea, y de alguna manera te mantienen que tu cerebro, que ya está muy mal, se mantenga a flote, no se pierda, porque verdaderamente, yo empecé a nadar y de repente mejoraba, de repente así. Cuando me faltaban ya nada más 300 metros, que ya verdaderamente ya, no se veía nada porque a las 4 de la mañana no se veía nada. Pero te dijeron, faltan 300 metros. No, faltan 300 metros, ya, ya. Mi cuerpo sufrió ya un bajón. Además, a mí a las 2 horas se me cierra la garganta, porque mi campanilla se me inflamó. Yo no sabía eso. Entonces, yo pensé que era una ámpula. Y me meto el dedo y me lo agarro y me lo trato de exprimir, porque según yo era una ámpula, pues era mi campanilla. Y entonces me inflamó más, la sal me inflamó. Y entonces, conforme iba avanzando el tiempo, empecé yo a respirar cada vez menos y menos. Entonces, me entraba un chifloncito de aire cada vez que respiraba. Oxígeno que yo necesitaba para que mis músculos funcionaran, ya no me entraban. Pensaste, me puedo morir. Híjole, la verdad es que sí. La verdad es que hubo puntos donde... Hubo dos, por ahí, tres puntos. El brazo me empezó a doler mucho y el pecho. Entonces dije, me va a dar un cardiacaso. Pero el doctor ya me había dicho, el cardiacaso no es así. No es así el cardiacaso. Entonces me hice la idea, se me está desgarrando el brazo. Perfecto. Dije, hasta que no se me caiga pedazo los brazos, yo no paro de nadar. Pero más adelante tuve otro momento en el que ya mi cuerpo se estaba apagando. O sea, yo sentí que ya no tenía yo fuerza, ya no tenía vida. Y es como dicen, la mente empieza a acarrear el cuerpo, ¿no? Empieza a acarrear. Y no te decían, faltan 250, 200, no, no te lo iban diciendo. Pues me dijeron cuando faltaban 300. La verdad es que me empezaron a decir, media hora. Faltaban dos horas, ¿no? Nada más. Otra media hora nada más. Otros 15 minutos. Te hablaban por tiempo. Sí, me hablaban por tiempo. Cuando ya faltaban 300, me dijeron, ya estás a 300 metros. Ya, dale. Y yo no les decía, por dentro yo he pensado. Yo tengo una regla. Deportivamente sí tengo una regla desde muchos años. Se vale pensarlo, pero no se vale decirlo. Si yo por dentro decía, me estoy sintiendo muy mal, ya no puedo, ya me quiero salir, ya así. Pero si no lo digo, no es real. Entonces, me preguntan, ¿cómo estás? Perfecto. Adelante, adelante. Por dentro yo era otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, vamos al final, que es lo más emocionante. Bueno, todo ha sido emocionante, pero falta el final.